La receta que vamos a hacer hoy es una rica crema de castaña ensalada, la voy a preparar para dos personas y los ingredientes son los siguientes, tengo aquí 250 gramos de castaña que le he hecho ya un corte arriba, la parte puntiaguda para ponerla ahora en agua caliente para poder pelar la piel, los 250 gramos de castaña, 150 gramos tengo de setas, podéis utilizar el tipo de setas que haya en vuestra región, níscalos o lo que sea pero que no sean de tamaño muy grande o partirlas. Luego tengo aquí 75 gramos de cebolla ya partida, 50 gramos de puerro, aceite de oliva de 04 suave, sal, un poco de tomillo, un poco de pimienta y una pastilla de caldo vegetal y unos 600 mililitros más o menos de agua. Estos son las cantidades e ingredientes que voy a utilizar para hacer esta rica crema de castaña. Me paso lo primero al fuego a poner las castañas a hervir en agua caliente 10 minutos para poder quitarle todas las pieles y prepararlas. Pues ya tengo un cazo al fuego con agua, como se ve está hirviendo, el burbujeo por toda la orilla y a continuación pongo las castañas, como he dicho con el corte así ponteagudo para ponerlas, escaldarlas un rato para poder pelarlas mejor. Esto como he dicho hervida unos 10 minutos es la mejor opción, se tapa y se dejan ahí en reposo, que hierva. Ya he tenido las castañas unos 10 minutos en el fuego y a continuación las estoy pelando como se ven, tengo las castañas en el agua, las mantengo calientes para poder pelarlas mejor porque si se enfría el agua luego cuesta mucho pelarlas y a continuación las estoy pelando con un cuchillo así de puntilla, se pela estupendamente. Además como es para las castañas hasta luego triturarlas, se pueden coger y abrir así por las juntas para sacar todos los rincones y ya se van poniendo en un plato así todas limpias. He pelado las castañas, manteniéndolas en agua caliente se pelan bien pero si se desea, si se tiene prisa se puede hacer con tiempo el día anterior y conservarlas en el frigorífico y el día siguiente se utilizan porque la verdad el proceso más lento es pelar las castañas. He cogido una de las que tenía menos rincones, las he hecho así laminadas, las he laminado para cogerlas ahora, freírlas y ponerlas por encima, ya como están preparadas nos pasamos a fuego y empiezo a preparar la crema. Ya he puesto la sartén al fuego, tengo aquí como unas tres cucharadas más o menos de aceite y lo primero que empiezo a freír es el laminado de castaña, cuando esté frito lo saco y las retiro. Las castañas ya están crujientes, si fueran unas patatas chip, las retiro y reservo para después para la presentación. A continuación pongo la seta, a la seta le pongo un poco de sal, puesto que van por encima de la sopa y las frío a fuego fuerte, que fuerce en el agua y que estén luego también crujientes. Se puede enchar, pues la seta ya como se veis está dorada, ha tirado toda su agua y está bien rehogada para que esto luego esté bien crujiente en la crema. Ya saco, pongo también un plato, así deja bien el sabor en el aceite para que luego la mezcla de castaña y seta, pues como en la fecha que estamos, estamos en la temporada, hacen muy buena mezcla, unen muy bien los ingredientes de seta y castaña. Empiezo por rehogar la cebolla. Cuando esté un poco rehogada, poco, a fuego bajo, le pondré el puerro. Cuando la cebolla esté así a medio rehogar, incorporo el puerro y termino de sofreír cebolla y puerro juntos listo y ya después, el siguiente proceso será ir poniendo todo en la olla donde vayamos a hacer la crema. Pues ya tengo el frito de puerro y la cebolla, lo retiro, aquí he puesto las castañas en la olla donde voy a utilizarlo, lo incorporo, he puesto la pastilla en agua caliente, he puesto la pastilla y ya está disuelta, la pastilla de caldo, se pone en la olla también, la pimienta, esto es opcional, se puede poner si se desea nata o un poco de leche, luego ya a lo último. He puesto la pimienta, ahora pongo el tomillo, un poco para darle el punto, así es suficiente, pondré un poco más por el otro lateral y así, así no se me hincae demasiado. Un poco de sal porque lleva la pastilla de caldo, después probaré de sal a ver qué tal está para que esté en su punto. Esto lo tendré hirviendo entre 20 o 30 minutos para que estén las castañas bien blandas y después trituraré. Pues ya lo he tenido hirviendo los 20 minutos que he dicho, puede estar entre 20 o 30, yo lo veo bastante blando, lo he probado en el punto de sal y lo encuentro estupendo, con el punto de la fritura de setas, puerro y cebolla y todo, esto está riquísimo y el punto del tomillo. A continuación aparto del fuego y trituro con la batidora. Pues ya estoy triturando. Ya la tengo triturada y a continuación la dejo a fuego bajo otros 5 minutos más y después ya la emplataré. Me he servido un plato aquí de crema, la he encontrado de textura, la encuentro bien pero si la queréis un poco más espesa, aunque yo la encuentro perfecta, reducid un poco el caldo, le ponéis menos agua y a continuación se ponen las setas por encima, mirad que bien quedan ya distribuidas, así y se ponen también, bueno si se desean que bien se pueden poner más porque esto está riquísimo, ya se decora y se ponen encima las castañas, así ponen las castañas y mirad que plato extraordinario. Esto para darle el toque ya, lo último, unas gotas de aceite de oliva virgen y tenemos ahí un plato exquisito y la preparación pues un poco lleva más tiempo por la peladura de las castañas pero en 30 minutos lo tenemos preparado y listo para tomar. Probarlo, espero que os guste, queda finalizado este rico plato que son crema de castañas con setas. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias!